Y para el sector intergremial, las entidades del Gobierno Nacional en Arauca se encuentran con muchas falencias. Solicitaron al Presidente de la República fortalecerlas con más personal. El Consejo Intergremial del municipio de Tame también destacaron los 200 años del Bicentenario, pero también hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que invierta más recursos en esta región del país. Se celebra una fecha conmemorativa muy importante para el país, donde realmente aquí fue donde se hizo la gesta libertadora, donde aquí Simón Bolívar apellidó a Tame como cuna de la libertad, debido a donde se fortaleció el ejército y donde prácticamente de aquí fue donde arrancaron para que se diera la independencia hace 200 años. Hoy vemos que el Presidente viene al municipio de Tame a hacer unos anuncios importantes en lo que tienen que ver las vías que son fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento, como es el tema, el caso de la Ruta de los Libertadores e igualmente la Ruta de la Soberanía. Pero también esto está dentro de un cómpe a 10 años y que seguramente tendríamos que esperar 10 años para que se vea realizado este anhelo de todos los habitantes del departamento de Arauca. Aparte de eso, pues nosotros vemos que realmente no han asignado unos recursos importantes, fundamentales en ningún programa, ningún proyecto para el departamento dentro de la jurisdicción. O desconozco eso, qué tipo de proyectos, porque nosotros la desconocemos realmente. Para el Presidente del Consejo Integral de Tame, Enrique Benítez, las entidades del Gobierno Nacional en el departamento de Arauca se encuentran muy débiles. Vemos que también estamos muy débiles en la institucionalidad en el departamento de Arauca, especialmente en lo que genera desarrollo, como es el caso del ICA, del INVIMA, del mismo IGAC, que son entidades que son fundamentales, pero que también tenemos nosotros una ausencia dentro de una oficina dentro del departamento de Arauca, como es el caso de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia de Renovación Territorial. Entonces, nosotros vemos que esta ausencia, pues, vemos que asimismo afecta el desarrollo del sector económico y social del departamento y que hoy, pues, a raíz de ese pasivo que tiene, pues, el país y el Gobierno Nacional, pues, le pedimos respetuosamente y con firmeza que, pues, le dé esa presencia al departamento en la parte institucional, pues, para que realmente nosotros seamos mucho más competitivos y productivos en el sector económico y social. Este gremio le ha hecho llegar varios escritos al Gobierno Nacional el inconformismo con algunas entidades del orden nacional que están en Arauca. Nosotros lo hemos hecho llegar al Gobierno Nacional respecto a esto con los medios, con los mismos, en el caso del ICA, particularmente con el, precisamente esta semana se le envió un documento, pues, manifestándole y ratificando la situación con el Comité Regional de Ganaderos de Tame, donde, pues, se le está, pues, dándole a conocer el inconformismo y la situación que se viene presentando, porque no es justo que a un productor de carne o de leche que tenga que vender un animal tenga que durar hasta dos y tres días para que le puedan hacer una papeleta. Es decir, que nosotros nos hemos retrasado por lo menos diez años a lo que veníamos anteriormente. Entonces, en esto vemos que hay unas situaciones muy complejas en el cual, pues, está afectando negativamente al buen desarrollo del productor y eso desanima a los productores del Departamento de Arauca y no es solo en el tema ganadero, también en el INVIMA. No es justo que los porcicultores del Departamento de Arauca no puedan sacar sus cerros de aquí, como nosotros lo llamamos vulgarmente, sumarranos del Departamento de Arauca, porque seguramente les van a afectar la salud del país, pero a nosotros que nos los comemos, gracias a Dios, ninguno de los habitantes del Departamento se ha muerto porque se haya comido un pedazo de marrano. Entonces, nosotros son las inconformidades. Otra entidad que presenta falencia es el INVIMA en esta región del país por la falta de funcionarios. Entidades como el INVIMA son coactivas, no son propositivas, simplemente vienen únicamente a perseguir a las entidades o a los gremios o a las empresas que realmente están cumpliendo con los términos de referencia que exigen la normatividad y la ley, pero no les están dando unas herramientas fundamentales para que aquellas que son ilegales se metan dentro de la legalidad. Los gremios siguen haciéndole el llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca al ICA al INVIMA en el Departamento de Arauca con más funcionarios.